Y hago contacto con Oscar Cantón Cetina, diputado federal, es delegado de Morena en Oaxaca, donde el candidato Jara, pues, aventaja según los resultados que ha dado a conocer el INE. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Sánchez. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu público de XCVX a través de radio, televisión, redes sociales. Y, pues, muy contento desde Oaxaca. Llegó la cuarta transformación a Oaxaca. En la evaluación que tiene usted, ¿cómo fue la contienda? Es un gobierno que es encabezado aún por un priista. Bueno, el presidente dijo que tiene reporte que es Aldo Blanco. ¿Usted qué reporte tiene allá en aquella entidad? Absolutamente es cierto lo que dijo el presidente Andrés Manuel Obrador en Oaxaca. No se pudieron instalar algunas castillas, Ángel. Sí, por la... No se reportó, pero no por el proceso electoral. Fueron dos factores fundamentales. El primero, que con motivo de que el huracán Ágata pegó durísimo en Oaxaca, en la zona costera y una parte de la sierra, hay pobladores inconformes porque el auxilio del gobierno del Estado no ha llegado a tiempo y por eso no dejaron que se instalaran casillas, ni en algunos casos hasta quemaron las boletas y el material electoral. Y el otro motivo fue que hay viejas demandas no satisfechas, también por el gobierno estatal. Y que ya en varias elecciones los pobladores no han dejado que se instalen las casillas correspondientes. Recuerdo que aquí en Oaxaca hay 570 municipios y que 153 se rigen por sistema de partidos políticos. Pero los demás son de uso y de costumbres. Entonces es muy compleja la situación en Oaxaca. Pero el salto blanco de la jornada electoral en Oaxaca, de ayer domingo, con el triunfo de Salomón Jara Cruz hacia la coalición de Cabeza Morena, es contundente. Más del 70% de los votantes se inclinaron por el candidato de la coalición de Morena, que representa la cuarta transformación. Y el voto se dio en total tranquilidad, en total ambiente de paz, yo diría de alegría, de entusiasmo en Oaxaca. Y bueno, ya está reconocido ayer mismo anoche el candidato del PRI, que fue el que quedó en segundo lugar, muy lejano. Ya reconoció el triunfo del modernista y también el propio gobernador, el PRI, Alejandro Murat, también le llamó a Salomón Jara para presentar. Así que Oaxaca está de fiesta. Pero también te voy a decir algo aquí. En Oaxaca se tabasqueñizó. Porque aquí la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la que también impulsó a este cambio. El presidente ha cumplido a Oaxaca como ha cumplido a todo el país. Y yo por eso me siento muy satisfecho de haber coordinado estos trabajos por parte de Morena para que con un granito de arena haya podido colaborar en este esfuerzo democrático del grandioso pueblo oaxaqueño. ¿Cómo se siente Óscar Cantón Cetina tras estos resultados? Usted nombrado delegado especial de Morena para hacer un trabajo de mucha talacha, de mucho esfuerzo. ¿Cómo se siente con estos resultados, Óscar Cantón? Un poco cansado y afónico, como me escucharán. Pero verdaderamente feliz. Yo he descubierto igual que a Manuel López Obrador que en Oaxaca están nuestras raíces y que es un pueblo profundo y es un pueblo muy valioso. Como vengo de una entidad que es Tabasco en donde también nuestra cultura olmeca, chontal, nuestra cultura en esa zona de la chontalpa, de los ríos, de la sierra, del centro, es profunda. Yo me siento muy contento y por supuesto muy honrado con esta distinción que me hizo Morena para colaborar, para coordinar estos trabajos y que llevaron al triunfo de Salomón, Jara Cruz. La cuarta transformación está siendo un instrumento para tabasqueñizar toda la República. Y ya con este triunfo de ayer, Morena tendrá 20 gubernaturas cuando en el 2018 no tenía ninguna. Y Oaxaca era un bastión priista o un sacacazgo por parte de los morales que fue roto el día de ayer por la voluntad popular de los oaxaqueños. Pero es muy importante también la tarea del tejido social, sobre todo poder sortear estas inconformidades que usted hacía mención por el hecho mismo del paso de Ágata recientemente y que inclusive impidieron el que se pudieran instalar las casillas. Aún así se sacó el trabajo. Sí, muy destacada la participación de todas las oaxaqueñas, de los oaxaqueños, pero impulsados por ese ejemplo de Andrés Manuel López Obrador en el que nosotros nos seguimos. Yo estoy seguro que si todos actuáramos haciendo caso permanente a la enseñanza de Andrés Manuel López Obrador de cómo se hace política muy cerca de la gente con respeto a su voluntad popular y también cómo se está gobernando porque él todos los días está en comunicación con el pueblo y sigue recorriendo también el país. Entonces, así yo creo que es bastante cómoda y fácil la política a pesar de todas las adversidades y a pesar de toda la resistencia. En Oaxaca se dio una muestra más de eso y yo estoy muy, muy satisfecho de que Morena siga avanzando como ya avanzó en Tabasco, como ya avanzó en muchos otros estados del país, Ángel. Después de entregar esos resultados como delegado especial de Morena, ¿qué sigue para Óscar Cantón a partir de ahora? Ángel, yo estoy también muy comprometido con mi trabajo legislativo como diputado federal por Tabasco. Tenemos varios asuntos, varios temas pendientes, pero por supuesto resalta lo que es la reforma política electoral que mandó a la Cámara de Diputados el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y varias leyes más que tienen que ver con los pescadores, que tienen que ver con los cañeros, que tienen que ver con el impacto al medio ambiente de la industria petrolera en donde estamos trabajando ya en las comisiones. Entonces voy a tener una participación muy activa en la Cámara de Diputados, pero también en la tarea de seguir recorriendo los 17 municipios de Tabasco y sus comunidades, porque solamente así se puede seguir teniendo la representatividad del pueblo, de conocer absolutamente de cerca sus problemas y qué soluciones plantean. Y por lo tanto, seguiré siendo un gestor, sobre todo ante las dependencias federales, que es el ámbito de mi competencia, de todas esas demandas que hay entre los campesinos, entre los trabajadores, entre las amas de casa, en todos los rubros que hay que atender y que hay que gestionar en la Ciudad de México. Así que pronto nos vemos por allá, en todas las comunidades, ahí estaremos presentes con nuestras paisanas, nuestros paisanos. Muy bien, agradezco, diputado Óscar Cantón-Cetina, que tome la llamada. Le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ángel. Y yo doy las gracias por la oportunidad de comunicarme con todo este gran, hermoso pueblo tabasqueño. Buenos días. Muy buenos días. Gracias.